Venga ¿Quieres hacerlo ya? Vale ¿Quieres hacerlo? Yo no lo sabía Lo siento Estos se han colado entonces Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Cambia, la otra mano Vale, con tres Yo estoy en una batería Yo estoy en una batería Yo estoy en una batería Y otra Bien, bien, bien Vale, para, está bien Vale, para, está bien Vale, vale, para, está bien